Mi gente, bienvenidos al espacio del entretenimiento Vallecaucano, esto es Zona Rosa y yo soy Tian Giraldo, acompañándolos aquí como siempre en CNC Noticias. Iniciamos con toda la información del entretenimiento, el caronte es una promesa del reggaetón, así como lo escuchan, el ritmo musical al que le apuesta es el bombatón, en una entrevista exclusiva para el canal de nuestra gente nos reveló detalles de su vida. Él es el caronte, una promesa del reggaetón nacido en Tuluá. Brian Andrés, conocido como el caronte, es un fenómeno en redes sociales, su canción Squirt ha alcanzado más de 4.000 visualizaciones debido al ritmo al que le apuesta denominado bombatón, estilo musical pegado en las calles de Brasil. Yo empecé en el medio cantando rancheras, después paso a la música rock y metal, por cuestiones deseo pasar al rap, ya que no me encontré identificado con esos géneros. Resulta que acontece que llega un momento en el que yo decido pasar al género reggaetón, bueno, ahí me encuentro en un sitio donde me siento bien, ahí ya es mi sitio, ya es mi género, ya es lo que me siento súper. Ahí decido sacar mi tema No se enamora, grabarlo y decidir empezar con mi carrera como artista en el género urbano. Bien. Paso al género de Montbatón, que es el género que estamos manejando ahorita, es un género que no ha llegado a los sitios de Colombia. Así es, un vallecaucano que lucha contra viento y marea para posicionar su música. Desde temprana edad, debido a una baja económica en su hogar, conoció que es ganarse el dinero con el sudor de su frente. Brian ha cargado caña, vigas mojadas, descargado camiones, lijado madera, pero a esto se le suma que nunca ha dejado de estudiar. En esta ocasión, pues yo decidí estudiar y meterme a trabajar. Con ello, he logrado lo que he conseguido hasta ahora. Lo más difícil ha sido la parte económica. ¿Por qué? Porque no vengo de una familia que pueda dármelo todo. Han sido muy guerreros y me han enseñado a luchar por lo que quiero y a guerrearla y a trabajar fuerte por lo que yo anhelo. Bien. Recibo todo el apoyo de parte de ellos, trabajo duro para conseguirlo, busco la forma de mantener a los fanáticos firmes, de que encuentren interesados por este tipo de música, por este tipo de artista. Bien, esa ha sido la cuestión, la economía. Sin embargo, como te comento, he estudiado y he trabajado para poder conseguir lo que me he querido. Un tulueño luchador que tiene muy claro su objetivo, estar entre las grandes ligas de reggaetoneros a nivel internacional y su nombre artístico será el más recordado. Caronte es una criatura mitológica, la cual me importó demasiado, ya que me ha gustado la literatura, me ha gustado leer demasiado. Me enfoqué mucho en esta criatura. Ha sido algo que yo un día me senté y me llegó como al corazón ese nombre y decidí, ese va a ser mi nombre y la gente cuando yo le digo ese nombre, entonces de una dicen, bueno, ¿qué es Caronte? Es algo que la gente se haga meter en él, ¿si me entiendes? Por ejemplo, ellos me dicen, ¿qué es Caronte? Si yo no le doy el significado, ¿qué haces tú? Cuando yo no te veo el significado de algo. Buscar, exactamente. Eso es lo mismo que yo busqué, que ellos si no entendían algo, buscaran, que se interesaran más por el artista. ¿Quién es Caronte? ¿De qué se trata? ¿De dónde nació ese nombre? Eso es lo que yo buscaba. El canal de Nuestra Gente apoya el talento que nace en el Valle del Cauca. Él es el Caronte, la promesa del reggaetón. No olviden seguirlo en redes sociales. Y es que vivo enamorado de ti, mujer. No sé qué me pasa, voy a enloquecer. Como arropa mi corazón, bebé.